Es un poco increíble que haya fuego donde están los bomberos, ¿vale? O sea, vamos. Y lo que pasa es que aquí me he hecho y vamos a traeros un poquito de Airport Firefighter Simulator. Básicamente somos los bomberos del aeropuerto. Y estamos en el primer día. Dice que... Buenos días, espero que todos estén bien para el turno, no sé qué. Uy, los FPS, Dios mío. Tanta gente, claro. Sí, somos nuevos y nos han dado un coche. De momento no tenemos vehículos para apagar fuego ni nada. Entonces... Vale. Vale. Lo que tengo que hacer hoy es mirar que no haya huecos en las vejas, ¿vale? En las vejas del aeropuerto. Muy bien. Perfecto. Vale, pues... No lo han dicho, que después del turno pues puedo entrenar o puedo ya terminar y tal. Venga. Pues vámonos. No voy a dar a esta gente que hace que los FPS se vayan a la mierda. Muy fuerte. Vámonos. Madre mía, los FPS, colega. Pues eso, hay aquí vehículos para apagar fogos y tal. Y de hecho tenemos aquí monstruosidades para cuando haya cosas grandes en el aeropuerto, como un avión o cosas así. Pero hoy, como es mi primer día... Ahora, no voy con esto. Es verdad, tenemos que abrir la puerta. No sé qué pasa con los FPS, ¿eh? Esperemos que me mejore ahora. Porque si no, es malo. Ahí vamos, alejamos la cámara. No se ve nada, ¿eh? No se ve nada. Así que ahora vendremos cuando sea un poco más de día. Porque esto es mortal. Esto es mortal. Bueno, bueno, bueno. Dice que hay un fuego en la puerta, ¿ves? Y que vaya para allá lo antes posible. Uy, huella, porque... Vale, vale, quítate. Si te quita... ¿Cómo puedo quitar ese mensaje? ¿Cómo puedo...? ¿No veo? Ah, vale, ahora. Vale, vamos a ir para allá. No sé si estoy yendo por el lado adecuado. Yo. Seguramente no. No estoy yendo por el lado adecuado. Pero... Pero da igual. Vamos a... A ver si llegamos. No sé con qué quieren que apague el fuego. Porque... Porque no soy un vehículo de bomberos, de verdad. Ya he llegado aquí. ¿Y dónde hay fuego? Ah, esto. Y... Tengo... Tengo... ¿Tengo un abstintor? Sí. Uh, tengo un abstintor. Vámonos. Apagamos esto. Y listo. Madre mía, chaval. Perfecto. Pues ya estamos. Ya estamos. Qué maquinones, eh. Qué maquinones, tío. Vale, pues vamos a seguir mirando... Eh... La vallita. Y a ver si nos llaman para más cosas, ¿no? Tenemos otra alarma que está aquí... Está aquí al lado, de hecho. Así que... Uh, bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? Un incendio masivo. Ah, bueno. A ver, al menos un fuego más grande. Eso sí te lo digo. Es un fuego más grande. Tranquilo que nos encargamos. Tranquilo. Uy. Hay... Que no sé si se ha grabado o no. Pero bueno, que hay un fuego aquí nuevo. Es que es uno de esos juegos en los que el ratón no se centra en el juego. Y se sale del propio juego. Y se va a la otra pantalla. Muy bien. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Atención que tenemos otra imagen. Si dices que hay un pasajero, que... Eh... Ah, vale. No, no, no. Que hay un... Que puede que haya un fuego en la zona de pasajeros. Allí en donde... Bueno. En los aviones de pasajeros. Coño. Estoy yo hoy... Estoy yo hoy fino, ¿eh? Atención que tenemos fuego en la zona de aviones de pasajeros. Vamos para allá. Vamos para allá. Coño, que... Que va por tiempo, ¿sabes? Otra, otra. Atención que tenemos fuego aquí en la zona... Uy, por aquí no se puede ir. Que tenemos fuego en la zona de aviones de pasajeros. Así que cuidado. Tenemos tiempo y todo. No me había fijado antes. No sé si en las otras había también. Supongo. Supongo. ¿Dónde hay fuego, tío? ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay fuego? Por aquí vamos para adelante. Aquí. ¿Dónde está? Sí, ya estoy, pero... ¿Dónde hay fuego? Te lo digo. Uy, cuidado. ¿Qué pasa ese? ¿Ah, esto? Vale, sí. Vale, 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 vale. No te preocupes. Yo soy con una mierda de fuego, pero aquí estamos para apagarlo. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí otro contenedor, tío. La gente está loca en este sitio, ¿eh? La gente está loquísima. Madre mía. Es un poco increíble que... Que haya fuego... Donde están los bomberos, ¿vale? O sea, vamos. Es la magia. La maldita magia. A ver, venga. Es aquí. Uy, esto está ardiendo a full, ¿eh? Está ardiendo a full. Esperemos que otros días nos den cositas más interesantes, tío. Bueno, ustedes no habéis visto lo que ha pasado, pero básicamente me han chocado con tronco. ¡Hombre! Ahora mismo voy. ¿Si me bajo? No puedo bajarme. ¡Es una emergencia! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Madre mía, tío. ¡Ayúdenme! ¿En serio? Me parece increíble esto. O sea... Es que pena que no puedo recrearlo, tío. Porque es que estaba avanzando para adelante. Y me ha golpeado un coche de policía mientras avanzaba y me ha metido aquí en... Me ha metido. Me ha metido. Ya está. Ya está. Ya está. Estamos en la mierda. Ahora que me queda salir del juego y espero que se haya guardado, pero este juego no se va a haber guardado ni de coña. O sea... Vamos a salir. Lo ad game. Perfecto. Esto ha sido hoy por Fight Department de Simulation. ¿De acuerdo? Ya podéis apoyar este vídeo como si no hubiera un mañana para que yo vuelva a traerlo. Porque con lo que acaban de pasar... Sublime. ¿Sabes? No te enseñan cómo se guarda. No te enseñan cómo se guarda. No sé cuándo se guarda. En fin. Nos vemos. Yo qué sé. Suscribíos. Campanita. Cosas. 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 Cosas.